muy buenos días amigos suscriptores de youtube o tardes o noches de acuerdo en el momento que vean este vídeo en esta ocasión vamos a hacer un unboxing sorpresa ustedes en el título ya saben que es pero para mí es una sorpresa vamos con el vídeo saben que hoy tuve una idea un poquito rara pero original normalmente yo hago los unboxings solito sin nadie a mi lado pero tengo un invitado especial que nos va a ayudar a ver lo que hay adentro de estas cajitas se los voy a presentar hola mi caquito como estas buenas tardes señor taquito quería ver si habría la molestia de que ayudara a este pobre youtuber a hacer el unboxing de sus vídeos podrá hacerlo o lo veo que está tomando agüita el señor taquito como ven es una persona muy ocupada tiene un tiene un horario que consiste en levantarse a la hora que él quiera comer a la hora que él quiera bañarse a la hora que él quiera y hacer del baño a la hora que él quiera yo la verdad algún día quisiera ser como él pero en esta ocasión soy un simple humano hola señor taquito como verán chicos él es mi nueva mascota es un shiba inu muy bonito amigable no muerde todavía está chiquito pero él me va a ayudar a hacer este unboxing ahora si vamos con el unboxing 20 mi taquito vamos a hacer un bolsillo y mi taquito 20 si es mi taquito el señor taquito se va a sentar aquí al lado de mí y va a estar el señor taquito si no sé si lo puedan ver a la cámara voy a acercar más al señor taquito con cuidado señor taquito yo lo cuido yo lo cuido yo lo cuido, si, míngase para acá cerca de su papi aquí está señor taquito antes que todo tenemos que ocultar nuestra dirección para que nadie venga y se robe al señor taquito porque el señor taquito me salió bien caro imagínense un shiba inu ahorita está alrededor de seis mil dólares no puede ser que tan caro están envueltos los perros ya después había un vídeo acerca de esta preciosura ahora sí ayúdenme señor taquito tenemos que poner en este pulmón aquí quitar la dirección señor taquito ay aquí se lo llevo señor taquito usted puede oh taquito lo está oliendo para ayudar pero pobrecito no puede yo lo hago por ti no te preocupes yo lo hago por ti primero vamos con esta bolsita de amazon después con esta cajita y después lo que muchos quieren bueno vamos con esta bolsita de amazon después con esta bolsita de amazon después con esta bolsita de amazon después con esta bolsita de amazon bueno vamos a ver qué es señor taquito ok se lo voy a poner para allá oh que será más a rato lo voy a abrir pero yo ya sé qué es y les voy a decir esta es una funda para un ipad pro de 11 pulgadas que es lo que se trata de este unboxing pero que ya saben y también le compré este protector de cristal porque yo soy muy cuidadoso con mis cosas así con el unboxing díganme ustedes normalmente cuando uno se compra la ipad tron y normalmente pide mucha gente o qué o cuál es el accesorio de un ipad pro y bueno es obviamente que el apple pencil y es lo único que viene en esta caja para acá señor taquito para que esté más cerca señor taquito bueno como aquí verán aquí dice de la manzanita y dice apple pencil está muy bonito aquí también dice apple pencil aquí para tiene una flechita para abrirse y aquí tiene como el dibujito de cómo cómo funciona en realidad el apple pencil que se conecta por imanes para que no se caiga pero para cargarlo pues el chiste es que tiene que conectarlo al ipad también creo que es inalámbrico es que hace mucho que no utiliza un ipad la verdad huele a nuevo taquito porque si se lo merece ok déjeme ver que dice aquí atrás dice para ipad modelos con segunda generación conector magnético ok oh se abre así como los apple watch nada aquí diseñado por apple en california y ahora aquí adentro es la primera vez que me toca abrir una cajita de un apple pencil ok aquí vienen lo que son las instrucciones el apple pencil está muy bonito yo lo personalicé y tiene una personalización de mi número de teléfono y no la voy a revelar así que lo voy a dejar escondidito aquí porque imagínate si me roban el ipad o el apple pencil esto ya me ha pasado en mi universidad me pasó de que me robaron el ipad y y era me compré un ipad mini se veía sencilla y aún así me la robaron imagínense esta que es una patrón pues me la pueden robar con mayor razón y pues instrucciones de cómo tirarlo y la garantía pero lo chistoso es que ya ni me acordaba que lo personalicé pero no señor tatito si te espanté por ejemplo normalmente ah no si si viene viene sellado yo pensaba que como lo personalicé ya lo habían abierto pero pero no que si viene un poquito un poquito sucio de la caja ok aquí está el ipad es un ipad pro de 11 pulgadas cuarta generación de wifi eh conexión tipo c así es como se ve el frente también este es como el iphone que detecta la cara para desbloquearse y como esta o sea vean lo que es la pantalla está muy muy delgada a las orillas yo tenía antes el ipad 2 fue mi primer ipad y después el ipad mini que yo compré antes estaba muy muy grueso lo que eran los bordes de la pantalla y cada vez está más delgado parece una compu y bueno vamos vamos a abrirla huele a nuevo yo lo sé señor taquito es muy desgastante hacer un boxing véngase para acá porque se me cae se me cae la estrella del programa no se me caiga oh si este es un ipad de un terabyte por ejemplo ahorita es agosto y normalmente apple tiene promociones de que por regreso a clases si compras un ipad o una computadora mac te dan como una tarjeta de regalo de 100 dólares a mi no me patrocinó apple ni nada o sea esto lo hago de mi propia cuenta este ipad al fin y al cabo pues no va a ser para mí va a ser para para mi mamá y para para mi hermano y por eso aquí en el lapicito pues viene un número y aquí en el ipad viene un nombre y un número también pero no les quiero dar más detalles y nos voy a poner como por aquí al lado como tener un descuento si entran en el programa estudiantil de apple que nomás seleccionan una página ya están en la en la en la como página estudiantil de compras les dan un descuento como de 100 dólares sea en computadoras o en ipad y eso es lo que hice porque un ipad de un terabyte es muy cara no te preocupes señor taquito ya casi terminamos el unboxing te lo prometo ay pobrecito ya se acostó mi pie pobrecito taquito wow el ipad pro está muy delgado y se ve muy caro aquí no voy a tapar porque pues vienen cosas importantes que no deberían de ver tiene camarita voy a poner todas las especificaciones por aquí y vamos a encenderlo ok ya está encendiendo mientras vamos a ver que tiene aquí se supone que aquí tiene una bocina otra bocina otra bocina acá otra bocina acá el botón de apagar y prender el botón de más y menos y el conector tipo tipo c wow esta hermosura se ve muy bonito ahorita no lo voy a tocar porque le tengo que poner el protector de pantalla y bueno si ustedes deciden entre una ipad de 11 pulgadas o la de 12 no sé qué yo les recomiendo que escogen esta porque la otra nomás es el tamaño y hay veces que yo antes era de que compraba yo el pros y el max y lo que sea y cuando intentaba buscar fundas bonitas no había y por eso ya siempre compro si sale el iphone no sé 14 o 15 lo que sea siempre compro el pro pero no el pro max porque hay veces que te lo pones en el bolsillo y se siente medio incómodo y no quiero maltratar el teléfono que se doble o así vamos a ver que hay aquí ok dice otra vez diseñado por apple en california ipad pro el manual que puedes escribir con el apple pencil accessorio si me puedes poner al ipad el control center el dock las famosas calcomanías yo la verdad no las uso yo las tiro porque si las pones en el coche nada se ve feo se ve corriente y lo bueno es que todavía las ipads vienen con su cargador y el conector y wow este conector está muy bonito porque parece de tela no parece de plástico si es plástico parece como tela sintética está está muy bonito muy elegante aquí vamos a poner el lado del ipad la apple pencil o la piscito vamos a ver como viene el protector de pantalla wow está muy grande yo les recomiendo si compran alguna funda para un ipad o computadora o lo que sea o android o lo que sea compren spigen porque spigen es una buena marca y si le das un buen trancaso a la pantalla se destruye la mica o la protección pero tu teléfono sigue intacto eso lo tengo muy experimentado en todos estos años ahorita se la voy a poner ahora vamos aquí con el protector ok este protector se llama suju se lo recomiendo porque yo vi en amazon que que lo podías poner que tiene como unos imanes o algo así que lo podías poner en el refrigerador el refrigerador imagínate estás viendo no sé netflix o youtube o lo que sea y puedes ver tus series mientras que cocinas o puedes ver programas de de cocina ustedes dirán ¿por qué no compraste un protector de cristal en la en la app store o ¿por qué no compraste una funda? porque ya las he comprado y se ensucian y no protegen y yo quiero algo duradero no aparentar no aparentar que soy rico hay veces que las personas que aparentan que son ricas son más jodidas que uno y hay veces que las personas que parecen ricas siempre quieren aparentar que no son ricos y es cierto o aquí dice sugo hecho han hecho creado funda desde el 2010 y aquí te dice el instructivo de cómo se utiliza y miren cómo me llegó muy elegante la verdad y esto ellos no me patrocinaron ni nada o sea yo soy un youtuber cualquiera que tuvo suerte de tener un ipad para hacer un unboxing y ya o sea creo que ahorita tengo como mis reproducciones en total de mis videos solamente soy un youtuber cualquiera no no soy único no tengo personas conocidas ni nada esto es cuenta propia mía wow está muy bonita chistoso tantas protecciones que que las compañías hacen miren está muy bonita elegante con color rojo y no funcionario ahora vamos a ver un instructivo tranquilo o tanquito ya casi seminamos ahorita te dejo que descanses ya trabajaste mucho ok así se usa y los imanes si son fuertes ah aquí pueden meter aquí pueden meter el lapicito o el apple o el apple como quieran llamar bueno chicos voy a ponerle la protector de cristal la funda y ahorita no voy a decir más de este ipad y yo creo que taquito ya está aburriendo entonces ya taquito se va a experimentar mi taquito despídate de tus de tus fans despídate de tus fans taquito adiós chicos próximamente nos vemos en otro video para que me conozcan dile adiós taquito a tus seguidores adiós adiós oh gracias taquito por estar bien tranquilo hoy en este video vámonos a que te duerma o a que tomes agua y comas ya trabajaste mucho mi señor taquito mígase la verdad vale la pena admirar este hermoso ipad ya le puse protector de de cristal fue difícil pero miren no se ve ninguna burbujita ni nada quedó perfecto ahorita le voy a poner protector chequeen la parte de trasera ipad pro diseñado en apple en california número de serie asamblado en china la manzanita de apple y la cámara creo que estas son los de plástico creo que son las antenas de wifi ya no puedo mostrar un poquito más arriba porque recuerden esta ipad viene personalizado vamos a configurar este ipad rápido español estados unidos elige el tratamiento que quieres que se utilice en tu ipad para dirigirse a ti neutro configurar manualmente que que voy a tener que poner el wifi del teléfono espéreme tantito ok ya lo puse continuar configuración de face id más tarde voy a poner código ahorita no transferir apps ni datos ok aquí voy a crear una nueva cuenta que ya está ahí para tuve que crear una cuenta nueva porque pues va a ser para mi hermano y para mi mamá continuar activar localización el oyes ir y después continuar no compartir continuar ya está estamos en el ipad si lo voy a voy a actualizar tiene la versión i6.4.1 ipad pro 11 pulgadas cuarta generación número de serie y como verán de memoria tiene un terabyte y ahorita con las aplicaciones predeterminadas que vienen en apple le quedan 985.32 es increíble como apple te dice no tu ipad va a ser de un terabyte y así pero la realidad es que todas estas aplicaciones chupan mucha mucha memoria aquí tengo el ipad pero les quiero demostrar algo impactante si me voy a la a la página de apple en eeuu y como ven aquí yo estoy en el programa education store home y aquí tengo el ipad y te dan la que es la tarjeta de regalo 100 dólares por este regreso a clases y el apple pencil y lo que yo no sabía porque yo no he estado tanto con el apple pencil es de que se carga la segunda generación magnéticamente yo pensaba que era como de que tenías que conectarlo aquí pero no es así se carga inalámbricamente ahorita se está cargando y ya con taxas y todo son mil mil cinco dieciocho y entonces si hacemos la conversión uy se ve feo ay déjenme ok si hacemos la conversión nos sale veinticinco mil ochocientos veinticinco punto cincuenta y ocho ya con impuestos eso nomás es la pura ipad y y lo que es el apple pencil entonces si nos vamos a lo que es la apple store en méxico si tienen un programa de educación pero no es muy bueno eh te dicen que te dan unos airpods a mitad de precio pero no son los airpods que tú quisieras o dicen que si tienes un ipad te dan veinte por ciento si compras un apple pencil la verdad no vale la pena y bueno miren esto es el precio del ipad treinta y siete treinta y siete mil ciento noventa y nueve ya con con impuestos es que oferta es que tiene una oferta especial y aquí está lo que es el apple pencil y ya todo salen treinta y siete mil ciento noventa y nueve con impuestos en méxico y miren esto es en méxico treinta y siete mil ciento noventa y nueve y en eeuu el ipad te sale en veinticinco mil ochocientos veinticinco uno dirá bueno eh es un producto foráneo debe de valer más en otros países si si entiendo todo eso eh y hay veces que el cambio de la moneda también hace que las compañías suban un poco el precio y así por para que no tengan pérdida pero es injusto o sea en méxico tengo que pagar treinta y siete mil ciento noventa y nueve y en y en eeuu veinticinco mil pero tú dirán ok tú tienes la ventaja de que de que puedes venir para acá y hay otros que no y y bueno para irse para acá pues si necesitas gran cantidad de dinero unos diez mil o diez mil pesos por ahí para venir acá y y que estés una semana así más o menos esa cantidad o más pero es impactante como uno no sabe y y las empresas te roban sin que tú sin que tú lo sepas y eso es injusto y ya lo que fue lo que es el el protector de cristal y la funda fueron como mil seiscientos y algo eh y algo muy importante que que aprendí es de que por ejemplo yo para hacer el pago eh hice el pago primero yo tengo una tarjeta de Bancomer y esa la transferí a lo que es eh la tarjeta de mercado pago tengo yo una de mercado pago ¿por qué tengo dos? porque eh una vez intenté con la de Bancomer pagar un producto de Apple y me regresaron el dinero y y pues no eh desde esa experiencia por eso tengo la de mercado pago hay veces cuando veo hoteles utilizo esa porque la Bancomer tienes que utilizar la tarjeta digital y hay veces que es un problema con los hoteles también pero eso me recomiendo si tienen una tarjeta de Bancomer o otra a la más segura si van a comprarlo aquí cómpralo en mercado pago a mí no me patrocina mercado pago ni nada eh porque también tienen así como como una parte como negativa por he escuchado varias cosas malas de mercado pago si te metes en de que préstamos y todo eso no hagan eso es pérdida de dinero eh eres un esclavo siempre intenten ahorrar y y no están en broncas si no tienes ningún conocido o algo así te vienes a Estados Unidos y quieres comprar un iPad consigue la la tarjeta una tarjeta me recomiendo la de Bancomer transfieren ese dinero a la de mercado pago y eh podrán hacer o utilizar sus pesos mexicanos para hacer la compra pero a mí lo que me sucedió es que yo hice el proceso del pago y ya me habían quitado el dinero y y después decían que tenían que hacer una verificación y todo eso tienen que entender que aquí en Estados Unidos la gente es muy racista piensan que el mexicano está todo tontito y y que no puede ahorrar sus pesitos para comprarse algo carito si podemos chicos seas hombre o mujer si podemos nunca nunca tengan esa ideología de que no los americanos son muy ricos todos o no un mexicano también puede y y si me hicieron racismo eh intentar ese problema pero yo creo que normalmente si si pagas directamente sin personalizar sin personalizar un producto de Apple el dinero lo aceptan pero si es así de que tienes que personalizarlo ponerle tu nombre o datos en eso eh se van a tardar tantito y van a empezar a indagar más en el pago y eso fue lo que me sucedió fue una mala experiencia pero al final si llamas a soporte ellos te ayudan eh y bueno como vieron aquí yo lo compré en Estados Unidos el iPad si y tengo una gift card si eh que voy a hacer yo con esta gift card no la voy a utilizar lo que voy a hacer es que la voy a poner aquí al final del video y si quieren utilizarla tienen que tener eh cuenta estadounidense es muy fácil si tienes la de México nomás cambia eh pon la cuenta estadounidense ve este video copia el código y bueno no se cuantas personas van a ver este video pero tienen chance de tener una gift card este premio es para mis seguidores fieles y bueno chicos con esto termino el revisado de esta hermosura de de iPad impotente que le va a servir a mi mamá y a mi hermanito chiquito espero que que la sepan valorar porque ay esta cosa está está muy cara yo sé que mi hermano chiquito no no la va no la va cuidar pero esperemos que que madure y y la cuide porque él tiene un iPad eh bien bien destruida eh hace mucho le compramos un iPad mini y y ya la pantalla la tiene toda rota y espero que no le suceda nada yo sé que si la van a madrear bien feo pero espero que no le pase nada oh si muy importante recuerden suscribirse den like y aquí en mi youtube en mi canal tengo desactivado los comentarios así que si quieren comentarme comenten en mi instagram hace poco eh yo tenía antes una cuenta de 50 mil seguidores en instagram y y la bloqueé y tenía una aplicación para eh protegerla se llama Google Authenticator nunca la usé la verdad yo la usé tenía 50 mil seguidores en instagram y y y la bloqueé porque a veces que me la quería hackear eh hackers para tenerla y yo un día me espanté la bloqueé y y y receté mi teléfono y no me había dado cuenta que yo que que yo había no me había dado cuenta que que yo tenía mi mi instagram así porque hay veces que tengo muchas cosas en la en la cabeza y y hace poco la pude recuperar pero estaba intentando muchos trucos y ninguno funcionó pero como ahora instagram está mejorando y así muchos pagan suscripción que está está mejorando la calidad del servicio y la verdad nunca nunca esperé que tuviera mi cuenta como estuve inactivo por varios años pues ahorita tengo como creo que 30 y algo de seguidores pero ay y y y tengo otras cuentas tenía una de tengo una de 5 después si era de 30 y y otras es que a veces uno no sabe bueno hasta luego chau 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 Gracias.